Y somos todos los adultos que estamos jugando aquí un poco a ser niños, o los niños jugando a ser grandes. Estos niños son sus piezas absolutamente capaces de crear. Yo creo que aquí todos somos pares, pero ninguno hacia arriba, ninguno hacia abajo. Les quiero dar las gracias a ellos por la inspiración y las gracias a ustedes por la inspiración. Yo creo que esa es una de las mayores rebaldías que estamos mostrando aquí. Eso. Muchas gracias. Gracias.